Yeah! races! Hardikela vlog bitch Golden, 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 Golden bitch Este estilo no es copia Reading traba es mi historia Tres dedos de leyenda Dime tito en esta mierda Como pussy como oveja Ya me siento un estrella Pero sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo Niko GOLDEN 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 BICH GOLDEN 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!